Bueno, ya poquitos. ¿Le llevo? ¿Aquí, qué, qué? ¿Todo? Hola, buenas tardes. Ya le preguntaron sobre su seguridad. También me gustaría preguntarle si después de esta detención, una, su opinión respecto al gobierno del Estado y al gobierno federal, más una, la su opinión sobre el actuar de los derechos y dos, y la otra, ¿se va a quedar viviendo en California o ha pensado recibir en la ciudad? La verdad es que yo nací por primera vez en el Estado de México y, bueno, me emigré y ya por segunda vez nací aquí en California y aquí en California. Por otro lado, del Estado y del Estado. ¿Del gobierno federal y del gobierno del Estado? ¿Cuál es su opinión después de las organizaciones que se habían iniciado? En estricta honrares, pues, ¿quién se encontró? Laura Sánchez, de Soto de México. ¿Y Laura?